en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza y sin medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén lectura del libro de los proverbios capítulo 3 hijo mío no niegues un favor a quien lo necesita si está en tu mano hacérselo si tienes no digas al prójimo anda vete mañana te lo daré no trame daños contra tu prójimo mientras él vive confiado contigo no pleites con nadie sin motivo si no te ha hecho daño no envidies al violento ni siga su camino porque el señor aborrece al perverso pero se confía a los hombres rectos el señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado se burla de los burlones y concede su favor a los humildes otorga honores a los sensatos y reserva baldón para los rectos palabra de dios te alabamos señor el libro de los proverbios hace parte de los libros sapienciales de la sagrada escritura en el antiguo testamento es decir de aquellos libros que enseñan al ser humano a pensar que lo enseñan a ser sabio con la sabiduría de dios es una colección de dichos por eso se llama libro de los proverbios recogidos dentro de la cultura hebrea y que están puestos al servicio de la humanidad es el pensamiento y la sabiduría que brota de la práctica de cada día de la experiencia cotidiana de aquel hombre o de aquella mujer que son capaces de decir hoy tengo algo para aprender hoy la vida y las personas que me rodean me van a ofrecer un nuevo concepto una nueva sabiduría porque no estoy acabado en el conocimiento porque todos los días puedo conocer algo nuevo o más profundo de lo que ya conozco esa actitud de humildad es necesaria para que nosotros podamos progresar en el conocimiento de las cosas de dios y de la vida esa es la actitud humilde de aquel que se hace discípulo tomemos el primero de los mensajes de este día es muy actual hijo mío no niegues un favor a quien lo necesita si está en tu mano hacérselo es una invitación para que nosotros no seamos egoístas ni indiferentes la indiferencia o el egoísmo evita que nosotros seamos hombres y mujeres proactivos en el servicio y generosos solamente cuando descubrimos que lo que hemos recibido nos viene de dios y lo podemos poner al servicio de los demás entonces entendemos el sufrimiento del otro la necesidad del otro aquí no está diciendo que estamos obligados a hacer el favor si no tenemos a nuestro alcance la manera está diciendo la palabra de dios que si está a nuestro alcance que si está a nuestra mano hacer el favor no le volvamos la espalda al que lo necesita puede ser cristo mismo pidiéndonos un favor tomemos otro de estos mensajes más adelante dice no envidies al violento ni sigas su camino la violencia no le agrada a dios y el camino de los violentos es un camino de sufrimiento es un camino de agresividad los que seguimos al señor los que queremos ser discípulos del señor debemos vivir esa actividad permanente de descubrir las diferencias del otro pero no agredir al otro a pesar de que piense distinto y finalmente tomemos otro de estos mensajes se burla de los burlones y concede su favor a los humildes aquí este versículo es curioso porque está contraponiendo a los burlones con los humildes pudiéramos decir que una persona humilde no se burla de los demás burlarse de los demás es creerse más que los demás burlarse de los demás es mirar los defectos del otro pero la persona humilde nunca se va a burlar del otro no se va a burlar ni de los defectos físicos ni de los defectos morales la palabra de dios nos está enseñando que la persona humilde es capaz de valorar al otro como es sin burlarse sin menospreciarlo salmo 14 el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 8 en aquel tiempo dijo jesús a la gente nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz nada hay oculto que no llegue a descubrirse nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público a ver si me escuchan bien al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús está formando a la gente a todos los discípulos y a nosotros también y nos está haciendo una comparación muy sencilla dice que no se enciende una luz para taparla sino que se pone en el lugar lógico en el lugar alto donde pueda alumbrar a todos los que entran para que tengan luz recordemos este texto en unidad con otro pasaje allá del capítulo 5 de san mateo donde jesús les dice a los discípulos ustedes son la luz del mundo y también el señor jesús ha dicho el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida el señor es luz los discípulos que siguen a jesús deben ser luz también e iluminar a todos los demás pero además dice que esa luz debe ponerse en un lugar notorio en un lugar que sirva para iluminar la vida de jesús está puesta públicamente para iluminar a la humanidad y allá en el árbol de la cruz está clavada esa luz para que ilumine desde la cruz a nuestras familias y a toda la humanidad pero usted y yo que somos bautizados y que el día del bautismo en la iglesia el sacerdote nos dio también una luz y nos dijo hemos recibido una misión la misión de ser luz la misión de iluminar desde dentro y esa luz la llevamos en el corazón en la mente con el espíritu santo que acompaña nuestras decisiones nuestra forma de hablar pero además dice el señor jesús que esa luz está para ser compartida algunos se complican la vida con este pasaje bíblico al final donde dice jesús al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener qué significado tiene este último mensaje de jesús hay que unirlo con aquel de la luz al que tiene esa luz se le dará si la comparte al que no tiene se le quitará hasta esa pequeña lucecita que tiene o sea que la luz suya y la luz mía la luz de la fe la luz de la palabra de dios se acrecienta dándola compartiéndola con los demás de lo contrario se debilita hasta el punto de apagarse señor sé tú nuestra luz y ayúdanos a iluminar a los demás no con nuestra propia luz sino con la tuya que está en nuestro corazón que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén